¡Venga! ¡Balagomera! La música Quiero el sol, me gusta la luna Todas las pomeras tocan con fortuna Quiero la gente, amigos de tambor Viva Gomera, junto bailamos. Viva Gomera, junto bailamos. Viva Gomera, junto bailamos. Viva Gomera, viva la Gomera. Viva Gomera, don't sing with me. Viva Gomera, viva la Gomera. Viva Gomera, don't sing with me. ¡Viva Gomera, viva la Gomera! 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 ¡Viva Gomera! ¡Viva Gomera, viva la Gomera! ¡Viva Gomera, viva la Gomera! ¡Viva Gomera! ¡Viva Gomera, viva la Gomera! ¡Gracias! 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 con la brisa que me hizo tu cara al ver tu sonrisa, tu linda sonrisa, como el pensamiento que no se marchita, aunque pase el tiempo, tu linda sonrisa, como el pensamiento que no se marchita, aunque pase el tiempo, la chica baumera tiene más encanto que la primavera, las flores del campo, la chica baumera tiene más encanto que la primavera, las flores del campo, para la gomera le rindo este campo, para la gomera le rindo este campo, a esta bella tierra, la que quiero tanto, que puedo decir, aquí no hay tristeza, toda esa alegría con tanta belleza, que puedo decir, aquí no hay tristeza, toda esa alegría con tanta belleza, la chica baumera tiene más encanto que la primavera, las flores del campo, la chica baumera tiene más encanto que la primavera, las flores del campo, la chica baumera tiene más encanto